Me siento mal, en todos lados, porque yo vine enfermo de violencia. Acompañarle, a acompañarle e intentarlo, que se esfuerce lo menos posible, intentaré hacer la parte más aguda y nada, acompañarnos. ¿Cómo estaba? Que te hemos visto antes un poquito reventado, ¿no? Que ya está malito, bueno, está con 40 de fiebre, pero bueno, va a intentarlo. Pues adelante. Siento tus labios en las noches de verano, y ahí están jugándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí, como un agua cero, rompe fuerte sobre mí. Pero un fuego lento quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Pues nada, quería hacerlo mejor, pero es que cada vez que veía proyectar algunas notas agudas, la garganta se me rajaba. Lo importante fue que estuvimos aquí, y él tiene tremendo valor de haber estado con 40 de fiebre cantando aquí. A mí, eso no lo cuidaríamos. Una patraca. Lo que tal, que no ha salido mal. Si usted se pone a pensar, te pone a pensar. Al compañero enfermo, que no puedes ensayar, que esto que es lo otro, usted ha hecho un esfuerzo terrible, mi hermano. Pues nada, pues gracias por haber hecho un programa tan chulo como este, ¿no? Y poderte mostrar que también la gente viene, que me irá, también viene aquí a hacer cosas buenas, como cantar y hacer, darle alegría a las personas. Yo quiero reconocer el valor que ha tenido mi amigo, que con 40 de fiebre se ha tenido venir aquí, y no dejarme colgado, y de verdad cantar junto conmigo. Para mí, eso es lo más grande, de verdad. Muchas gracias. Qué buen sonido. No, no pasamos, no pasamos. De plantarte ahí así con tu fiebre y todo, así que, si fuera por un cartel, tranquilo, si no hubiese estado enfermo, yo hubiera pasado mal.